Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más para el canal. En esta ocasión tengo a dos Funkos exclusivos. Un pilar de este anime interesante, Demon Slayer, que ya se va a sonar su tercera temporada, que vendría a ser la Villa del Herrero, si mal no me equivoco. Y también a Emu, que vendría a ser la primera luna inferior que aparece en el anime junto a una reunión que hacen con Musa. Y bueno, él es el sobreviviente, ¿no? Y también en esta parte, donde vendría a ser el arco del tren infinito, muere uno de los mejores pilares, que vendría a ser Rengoku. Dos Funkos muy bonitos, muy interesantes y sobre todo muy caros. Este Funko es exclusivo de la Funkon del 2022, al igual que este Funko de acá de la Summer Convention. Y bueno, vamos a empezar con esta review. Así que espero que les guste y les gusta el vídeo. Y arrancamos amigos con un vídeo más para el canal. En esta ocasión tenemos a Toquito, que vendría a ser el pilar de la niebla. Y también a Emu, que vendría a ser la primera luna menguante. Recuerden que ya he hecho un vídeo de la pelea de Tanjiro con Rui. Él era la quinta luna menguante. Así que en esta ocasión tenemos a Emu, que vendría a ser uno de los personajes principales del arco del tren infinito. Donde pasa esta escena triste, donde muere Rengoku, ¿no? Así que sin más, empezamos con el vídeo de hoy. Son dos Funkos exclusivos. Y como es costumbre en el canal, empezamos de izquierda a derecha. Y miren aquí ya Toquito, Moichiro Toquito. Es un Funko bastante complejo de conseguir hoy en día, al menos en donde yo estoy. Capaz si donde estén ustedes sea un poco más fácil. Pero aquí en Perú está un poco complejo llegar a tener este Funko. Así que sin más, tenemos aquí Funko Pop, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, 1193. Y este Funko es exclusivo de Funko 2022, una edición ilimitada. Está Moichiro Toquito. Esta es la representación de cómo va a venir el Funko. Y este fondo es curioso, porque no se ve nada similar a lo que vendría a ser el Kimono de Toquito. Y este vendría a ser el tercer lado, donde está la Wave de siempre. Y este año 2023 debería de salir la segunda Wave. El fondo se mantiene absolutamente igual. En todos los Funkos de Demon Slayer se mantiene el mismo fondo. Aquí tenemos Moichiro Toquito de forma vertical. Funko 1193, la cara de Toquito. Y este vendría a ser el quinto lado. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por detrás. Vamos a sacarlo de la caja. Funko totalmente nuevo. Y vamos a ponerlo en una base. Aquí está Toquito. Viene con cuatro sellos de seguridad. Y no viene con expositor. Miren, un Funko bastante bonito. El pilar de la niebla, ¿no? Con los ojos muy similares al tono del cabello. Tienen una variación muy mínima. Este es un poco más oscuro. Este es un poquito más claro. Pero es muy, pero muy mínimo. No hay mucha diferencia. El detalle es que el cabello, que se ve que es totalmente lacio. Se ve un poco simple. Y acá tiene justo como el Funko de Uchiha Madara, de Naruto. Este cabello, ¿no? Lo han hecho en dos piezas. Acá se puede ver la unión, ¿no? Y también se ve el pegamento. Y ese es lo único malo capaz en este tipo de Funkos, cuando hacen esto, de la unión. Porque se ve mal. No me gusta a mí personalmente cómo se ve eso. De ahí todo lo demás está muy bonito. El personaje se ve bastante bien. Los detalles están muy chéveres. Él no tiene más detalles así como Tomioko, Tanjiro, los demás personajes. En el kimono, ¿no? Es totalmente negro. Las sandalias cambian un poco el color. Se ven con un color medio azul. Y no se ve mucho lo que vendría a ser su espada, ¿no? Su espada Nichirin. Esos nombrecitos que le ponen en diferentes animes a las espadas. Así que sin más, este vendría a ser Tokito, el pilar de la niebla. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con mayor detalle. Un Funko, ya que se ha valorizado bastante en el tiempo. Está un poco costoso. Así que aquí está. Tokito. ¿Qué forma tenía esa nube? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre de esa ave? No está permitido interrumpir al patrón, ¿de acuerdo? Y aquí está Emu. Él es el único que sobrevive de todas las lunas inferiores. Hay una escena, ¿no? Muy principal donde aparece Musan con forma de mujer. Donde él elimina a todas las demás lunas menguantes, ¿no? Y le da un poco más de su sangre para que tenga un poco más de poder. Así que acá tenemos Funko Pop, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Funko 1158, exclusivo de la Summer Convention del 2022. Emu. Acá tenemos un fondo diferente. Con los tonos de cabello de este personaje. Que vendría a ser el negro y el rosado. Emu. Así saldría el Funko. Y aquí está la misma wave característica. Yo pensé que iba a venir el nombre aquí con un tono rojo. Porque cuando vino el Funko de Musan, era el único personaje que tenía el número de Funko de color rojo. Pero bueno, pensé que se iba a mantener ese patrón cuando salieron Funkos de demonios. Pero al parecer no. El cuarto lado vendría a ser este. Emu en forma vertical. Funko 1158. Y acá la cara de Emu. Y en el quinto lado igual también la cara de Emu. Así que vamos a abrirle y vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko al parecer va a tener un montón de detalles. Desde el tono del cabello hasta de los ojos. Ajá. Este vendría a ser Emu. Viene con cuatro sellos de seguridad. Ajá. Y también viene un expositor. Me toman. Se cae. No. Ya, de nuevo. Como que no pasó nada. Ajá. Ahí está. Y vamos a poner el expositor. Ojalá encaje bien. Ajá, entró la primera. Qué bien que no se caiga. Así deberían de venir todos. Y wow. Miren el Funko del día de hoy. Está muy bonito. Se parece muy similar al tono de pintura de Toquito, ¿no? Un poco similar. Este es un poquito más azul. Un poco más claro. Y los tonos rosados. Y el cabello. Tiene una variación ligera con el pelo de Toquito, ¿no? Una variación distinta. No es lo mismo, pero sí muy similar. Este es lo curioso. El detalle en la cara. Y también el detalle en los ojos. Y como pueden ver, en las lunas normales, las que son al rango inferior, siempre tienen en el ojo izquierdo el número de la luna, ¿no? En cambio, en las lunas ya, las más fuertes, las lunas crecientes, tienen escrito en el lado izquierdo, si mal no recuerdo, en uno de los ojos, el rango de la luna y su nombre. Y este personaje tiene mucho detalle, por lo que tiene en el rostro, estas marcas, como pueden ver, ¿no? Estas marcas. Y también el detalle acá es alucinante. Está muy bonito. Y también sus manos, una camisa, el saco, el pantalón a rayas, las botas de color blanco. En verdad que es un poco que tiene muchísimos detalles, está muy bien hecho. Está bastante curioso, bastante interesante. Se ve bien a la vista, se ve bien a la cámara. Así que sin más, vamos a poner a esta primera luna menguante a girar en la base giratoria para tener unas tomas más para el video. Este es el arco del tren infinito que está. Y bueno amigos, como es costumbre en el canal, vamos a empezar con los precios, cuánto cuesta cada cosa de lo que están viendo acá. Así que empezamos de izquierda a derecha con Toquito. A ver, tiene dos precios según Funko App, con el sticker que tengo yo, que es el sticker no presencial, que vendría a costar 75 dólares según Funko App. Y luego vendría a ser el otro sticker, que es el más caro, se podría decir que es el sticker presencial, ¿no? Que cuesta 135 dólares, este personaje de aquí. Ya para que sea un Funko de 75 dólares, ya es bastante excesivo al tipo de cambio de aquí en Perú en soles. Estaríamos hablando de casi 300 soles, este Funko de acá. A mí no me costó así en su momento, me costó mucho más barato. Estaríamos hablando de 100 a 120 soles, lo que vendría a ser el tipo de cambio, algo de 30 a 32 dólares más o menos. Así que hay una diferencia del doble, ¿no? Ahora que en el tiempo se ha valorizado, lo hace bastante cotizado y muy bien buscado, porque no hay de por sí aquí en Perú, no hay. Nadie lo está trayendo, nadie lo está vendiendo, por lo mismo que está un poco caro conseguirlo. Y luego vendría a pasar también lo mismo con Emu. Mi Emu me costó en su momento 80 soles, lo que vendría a ser más o menos algo de 20 dólares, por ahí. Y según Funko App, el Funko está costando 31 dólares, exclusivo de la Summer Convention, y es con el sticker no presencial. El sticker presencial también aparece en Funko App, pero no le han puesto precio. A veces sucede esto que Funko no actualiza, pero no le ha puesto precio al sticker presencial, solamente al semi presencial, que es el que tengo yo. Así que bueno amigos, sin más, espero que les haya gustado este video del día de hoy. Esta serie de videos que están saliendo de Demon Slayer, me está faltando todavía grabar uno más, que vendría a ser el Pilar de la Roca. Y este personaje de acá, demoró en llegar. Si es que quieren saber más de por qué demoran en llegar algunas cosas, o cosas que hablo entre videos y que capaz no se entiendan en el contexto, pueden seguirme por Instagram, ahí siempre estoy activo subiendo contenido de Funko, de las cosas que me llegan, y hablando más de mi colección y conversando con ustedes. Así que bueno, sin más, voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque también estoy en TikTok, así que me pueden seguir por ahí. Que este mismo video resumen en un minuto, lo voy a estar subiendo a mis diferentes cuentas, a mis diferentes redes, que estén en el formato de video corto, como vendría a ser también aquí en YouTube por Shorts y en Instagram por Reels. Así que sin más, nos vemos en un siguiente video. Chao.